Soy Diblotón y Ordeño Saló Noción de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Mi querido Fabián, soy Rito Don Quintiara, te acordás allá en Rosario, mi ciudad Cuando viniste en 1984 y tomamos unos jeans por Aronia Indecasio La oportunidad de entrar a tocar con ellos, con suéter Soy hermoso Esta era como la canción Hit en ese momento Después vino el disco que yo grabé con ellos Veinte caras bonitas, veinte Y bueno, ahí Hasta me tocó también componer con ellos Canciones Yo soy muy agradecido De suéter y de Miguel, Zabaleta, de Jorge Minizale, de Alejandro Donés Quiero despertar en un mundo agradable El Negreco, que fueron las personas que me dieron la primera oportunidad Sin esa primera oportunidad no hubiera venido nada de lo que me pasó después Así que, eternamente agradecido Esto en San Sebastián no sucede O sí Mira quién está conectado ahí El querido Marianito Creador de Charlie García Corner Mira Charlie García Corner Me da asco, pibé Pronto vamos a estar por ahí ¿Dónde está mi Marilu? Y en esa época arranqué con suéter y a los pocos meses aparecieron unos muchachos Rock and Roll Que se vestían raros Que tenían esos raros peinados nuevos Todos maquillados Con zapatillas Tipo Alpargatas Bombachas de gaucho Yo estaba tocando con suéter en un local que se Llamaba La Esquina del Sol Pleno Palermo Gurruchaga y Guatemala Te la digo Ahora hay una pizzería muy buena Se llama Horno Y mi amiga Lupe Pecho peludo Peja parada Una zona que está bastante concurrida Ahora Ahí estaba La Esquina del Sol Un bar donde tocaban Todas las bandas que a vos te gustan Tocaban ahí Aquí llegó el quita pena O sea, en un bar Tocaban las mejores bandas de la historia de Perdiendo el control ¿No? Vos imagínate Esto en San Sebastián no sucede ¿Qué momento? Tocaban Los abuelos Mierdes, yo puedo casiguar No sé Tocaba Suéter Tocaba Los ratones Tocaba su estéreo Ojalá que esto pronto suceda Tocaron los redondos ¿Se imaginan eso? Charlie no podía tocar como Charlie ¿Por qué? Era un bar No aguantaba el tamaño Era un fabricante de mentiras Entonces Charlie Porque le gustaba tocar Y cómo corresponde ¿No? ¿Cómo vamos a estar con eso de no tocar nunca? La sala, la sala, el azúcar, la dulce ¿Qué es eso? ¿Quién le inventó? No, no toques seguido que Eso es mentira Debería saber por qué Tocaba en todos lados Chico o grande Hay que tocar Y estar con Con la audiencia Pero bueno Charlie no podía anunciarse con Un alma De diamante Suscríbete a la sala de situación En la Argentina Situación de rock Fútbol Y sala de ensayo